El técnico Sixto Bisuete encara su segundo partido de la eliminatoria al frente de Ecuador con la encomienda de vencer a Argentina en su casa y meterse de lleno a la lucha por un boleto al Mundial. Este era el once titular de Argentina, Messi para Verón, Verón para Roman Riquelme, se barre la defensa. Va a llegar la oportunidad para Argentina. Lo perdía Riquelme, Riquelme y Verón otra vez juntos como en la Copa América. Regresó la bruja, el seleccionado, el pase que le dio a Riquelme fue exquisito, sensacional. Y allí venía habilitado previamente por Verón, esa fue de las pocas conexiones que tuvieron ambos. Sí, luego vendría esta Heynse para Verón, este para Maxi Rodríguez, entra, Mina saca el balón y Messi no alcanza por ahí que el segundo poste. Sí, increíble Basile en el segundo tiempo decidió sacar a Maxi Rodríguez y poner a Gabo, no entiendo el cambio, todavía no lo entiendo. Sobre el 55 para mí esto es falta en el borde del área, pero el árbitro dice, no, levántese y juegue. Plaza claramente con el brazo Heynse, pero fue al borde del área la falta. Luego vendría Urrutia para Walter Ayodí, Carlos Enorio de Taquito para Pablo Urrutia. Golazo y Ecuador ganaba 1-0 al minuto 68. Golazo del patito Urrutia, ¿no? Un terrible disparo, está bien que Ecuador obligó a la Argentina a jugar al límite permanentemente, ¿no? Y salió muy rápido siempre, aquí aprovechó y convirtió entonces el primer recorte del partido en mudecía el estadio de River Plate. Sobre el minuto 72, Messi con la individual, este para el Kun Agüero, le pega de derecha afuera. Cinco minutos después, Fernando Gago para Gabriel Heynse, le queda a larga y Ceballos sale y se queda con el balón. Me parece que una vez que entró Julio Cruz, se abrieron más los espacios para Messi por el hecho de que se tuvo que retrasar un poco y pegarse a la derecha también. Sobre el final del partido viene esta jugada, me parece Rodrigo Palacio, solo en el área para empatar el partido. Se vuelve Allense, el exjugador de Banfield, buena definición de Rodrigo Palacio, el delantero de Boca. Pero una jugada ya en la desesperación de la selección argentina que no podía quebrar a Ecuador, estuvo más de 90 minutos intentándolo y al fin se le dio en el epílogo del partido. En toda su historia, Ecuador...